El técnico de Aspuma Generaleña respondió seis preguntas de SN Sur Noticias a pocas horas del debut en el campeonato de Liga de Ascenso. ¿Cómo llega el equipo tras una pretemporada bastante exigente? Me parece que está bien lo que hemos visto en estos días, en los amistosos que hemos tenido, en los trabajos de cancha. Yo siento que el equipo está bien, siempre es un equipo fuerte con jugadores importantes y bueno, esperemos el arranque, pero yo estoy muy motivado y positivo para lo que viene. ¿Qué opina del rival de este sábado? Todos siempre han sido un equipo difícil, es una cancha difícil, pero creo que nosotros ya conocemos al rival, ya conocemos la cancha y esperamos ir allá por los tres puntos. Los aficionados se preguntan qué tanto se renovó el equipo generaleño. Hay muchos jóvenes, hay varios muchachos jóvenes de un proceso que teníamos ahí, que tenían como cuatro años trabajando conmigo. Y sí, es una combinación de juventud con los jugadores de experiencia que teníamos ahí. ¿Estás Puma para lograr el ascenso a la primera división? Estamos para luchar, nosotros vamos a luchar por eso, o sea, la consigna es esa, siempre ir a luchar por ascender. No somos un equipo que quiera solo participar, siempre es esa, la meta es ascender y pues vamos a ver si lo podemos lograr. Un nuevo campeonato y con un nuevo formato, el técnico no está muy satisfecho. Yo, como te digo, veo un formato un poco diferente, hay que darle el beneficio de la duda, a ver qué tal. En lo que a mí respecta, vuelvo a repetir, me gustaba más el de dos grupos, había más rivales que enfrentar, estilos diferentes, sistemas diferentes. ¿Y qué tal los rivales del grupo? Cotobrus, Escazuseña, Sporting, San José, Osa y Jaco Reis. Todos, nosotros siempre hemos respetado a todos los rivales y a partir de ahí trabajamos, no vemos a ninguno, no menospreciamos a ninguno. A las 8 de la noche en el Hamilton Villalobos de Cotobrus, este sábado comenzará el camino de Aspuma rumbo al de regreso a la máxima categoría.